Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que en día a día estuvo como invitada Aleja y allí en el programa dieron detalles exclusivos de la final del desafío 20 años. Aleja y presentadores comentaron que la final es en vivo y allí Kevin con su refuerzo a Guajiri y Darlene con Sensei tendrán que darlo todo y dejar hasta su última gota de sudor por el millonario premio de más de mil millones de pesos. John Cito entrevistó a los finalistas, los cuales están preparados para ganar y dar el 200% por la victoria y hacer la mejor pista para ganar. Por su parte, Guajira comenta que quiere ganar, pero que los tiempos de Dios son perfectos y esa victoria se decidirá en la pista, que respeta mucho a sus rivales, ya que Darlene y Sensei son unos competidores muy fuertes, los cuales también pueden ganar. También llegaron a la gran final los entrenadores, el pibe Valderrama y Faustino Asprilla. Los dos exfutbolistas revelan los métodos para ganar esta gran final, que todos estemos muy conectados para que gane el mejor. Por su parte, Iván Lalinde está tratando de pasar las pruebas que van a hacer hoy los finalistas en la gran final. El presentador también está acompañado por el juez y allí el juez explica cómo va a ser la prueba final que le toca realizar a los finalistas. Será una mezcla de todo, aire, tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!